los ponemos a aire porque vamos a tener una larga charla me parece con ellos y después hablaremos con Ariel Impilín González el DTN Atletismo FADEPAC un histórico ahí los vemos, los muchachos como están tuneados con los auriculares bien ahí buenas noches bueno, ¿cómo estamos? es la primera en el año que hacemos con 4 ahí te vamos a pedir Agustín a ver porque quedaste un poquito fuera de foco a ver ahí quedaste ahí medio cortado Agustín tenemos ese quien está ¿quién estaría que vaya más arriba? vos un poquito más arriba a ver si, porque quedaste cortado ahí ahí va bien y va mejor va mejor, va mejor más arriba y no puedo ir ok, ok arriba está Agustín Zanoli y abajo a la derecha de la pantalla de Ariel Cuasi abajo mío en este momento van a ir rotando está Lissando Uretti los dos son hombres de Córdoba jugadores de Titanes de Córdoba de uno de los equipos históricos del Powerchair Football y también de la selección argentina y los dos van a estar compitiendo y van a representar a nuestro país una vez más en un mundial va a ser en Australia 20 20 20 27 iba a decir Australia 20 23 así que bueno vamos a comenzar vamos a hacer un ping pong de a poquito vamos a presentar a Lissandro que lo tengo abajo a la gente que nos sigue por la radio sabrá disculpar pero también estamos por el streaming pero Lissandro 23 años también de Córdoba capitán del equipo Titanes de Córdoba licenciado en relaciones internacionales trabaja en la universidad siglo XXI donde también se recibió y secretario general de la ONG internacional ALAME Alianza Latinoamericana de Atrofia Muscular Espinal y por el lado de Agustín ya más veterano con sus 29 años este año cumple 30 ingeniero mecánico y también desde el 2014 practicando el Powerchair fútbol bueno muchachos un poquito la presentación para que la gente los conozca no solamente son deportistas ya de alto rendimiento sino que son profesionales con todas las letras universitarios y bueno vinculándose de manera simultánea con el deporte un equipo de fútbol la selección argentina y el trabajo también bueno arranco por Lisandro ¿les parece? arranco por el capitán Lisandro ahora sí te saludamos buenas noches bienvenido para Deportes Radio por primera vez buenas noches muchas gracias por la invitación bueno un placer ahí que tenerte acá lo tenemos Ariel Cuasi calculo que lo conocen también deportista paralímpico ahí lo saluda gusto bueno arranco primera pregunta con Lisandro Ariel preparate pregunta para Agustín el fin de semana se realizó la fecha en Córdoba la primera fecha la primera fecha de la liga argentina de Powerchair Football vamos a nombrar también al resto del equipo a Nacho Mon a Santiago Borosena y a Lorenzo Lipari parte del equipo de Titanes de Córdoba bueno ¿cómo vivieron esta primera fecha? partidos calientes partidos picantes partidos intensos pero contanos un poquito Lisandro ¿cómo fue esta primera fecha de la liga? la verdad que fue una fecha muy positiva siempre está buena esa sensación de volver a empezar un torneo lo que tiene siempre la primera fecha de especial de como puesta a punto de lo entrenado en las semanas anteriores en los meses anteriores en particular para Titanes bueno fue una fecha que voy a ser sincero agridulce porque si bien ganamos los dos primeros partidos de la fecha con buenos resultados buenos rendimientos en base a lo que veníamos planificando y entrenando la estructura de nuestro juego el partido el clásico con los Tigres de Pacheco de Buenos Aires lamentablemente terminó dos a uno en favor de ellos pero bueno de igual manera no deja de ser un partidazo y a pesar de lo que por ahí el resultado dice ¿no? de quién gana y quién pierde la verdad es que estamos conformes con lo que hicimos la equipo se está terminando de consolidar como bien vos mencionaste a todos los jugadores Santi y Lolo en particular son los más nuevos del equipo tienen 11 años nueve años o sea chiquitos realmente el futuro del deporte son dos chicos que tienen también una una expectativa digamos de desarrollo muy grande ya con Nacho también venimos hace más años por lo tanto los tres un poco como los más viejos ¿no? con más años en este deporte también pudiendo acompañar a los nuevos y pudiendo llevar adelante un esquema de juego nuevo ¿no? un poco más desafiante para la estructura más tradicional que por ahí teníamos o que suelen tener los equipos estamos conformes ¿no? con cómo salió pero bueno eso siempre sumar los tres puntos finales tiene lo suyo así que de todas formas a pulir una serie de cosas para ya la próxima fecha después te voy a preguntar y vamos a seguir como bueno a ver cómo se arma ese esquema de juego nuevo ¿no? en este deporte PowerChart que de a poquito le iremos contando a la gente porque no todo el mundo lo conoce quiénes lo pueden jugar así que bueno serán ustedes quienes mejor pueden explicar de qué se trata el PowerChart y le voy a pasar a Ariel la palabra para que arranque la charla también con Agustín Zanoli bueno Agustín primero un gusto porque más allá de seguirlos por redes es la primera vez que podemos interactuar tanto con Agustín como con Lisandro una pregunta que tiene que ver un poco con la estructura del PowerChart Soccer en Argentina y después proyectarla un poco a cómo está a nivel en otros países todos los clubes o todos los equipos que participan de la Liga Nacional evidentemente por su denominación por su nombre son equipos que son originarios del PowerChart no están vinculados a equipos que tienen actividades deportivas como pueden ser el fútbol y que tienen su versión en PowerChart en otros países sucede lo mismo o es una particularidad argentina igualmente un gusto Ariel si en Argentina es así acá no tenemos no somos parte de algún club de la primera de AFA o de los clubes conocidos pero si se da en algunos otros países como por ejemplo México tengo entendido que creo que es el Tigres tiene su propio equipo de Power y hay algún otro equipo que también ha hecho su propio equipo de PowerChart fútbol y después en otros países la verdad que creo que no creo que hasta ahora solo se dio en México y la verdad que está bueno porque ellos cuando arrancaron arrancaron ya con una base de donde entrenan donde juegan pudieron tener también el monto suficiente para comprar alguna silla de ruedas para poder jugar y competir en este deporte cosa que nosotros no hemos tenido sino que es como que ha llevado un tiempo para poder llegar a esa estructura que hoy tenemos para poder armar un equipo entrenar y jugar porque después a lo que es perdón a nivel de estructura si se replican algunas cuestiones organizativas se jugó el año pasado la Copa Libertadores quizá la estructura dentro de lo que son los equipos de AFA en este caso no está replicada pero si la estructura de competencia Liga Nacional torneos internacionales Copa Argentina Copa Argentina si nosotros acá a nivel nacional a nivel de clubes tenemos la Liga Argentina y la Copa Argentina también hasta antes de la pandemia había estaba la Liga la que sería la B la segunda división ya después nos hizo más y después a nivel también de clubes internacionales está la Libertadores y también hay como una Champions que se juega con los equipos de Norteamérica y después a nivel de selecciones tenemos la Sudamericana la Copa América y la Copa del Mundo ¿Y cómo se viene esa Copa del Mundo? Lisandro hace poquito nada más y nada menos que Scaloni Leonel Scaloni participó del video presentación después vino la cena participó Antonia Farías también que es la cocinera de la AFA acompañando también ser parte de la selección argentina ustedes ya tuvieron la experiencia de jugar un mundial de estar en Estados Unidos 2017 pero este 2023 con Argentina campeón del mundo en Qatar con esto que sucedió ahora de Scaloni que tuvo mucha más visibilidad ¿Cómo se sienten ustedes como deportistas? Realmente motiva mucho y ayuda mucho en particular estas cosas que mencionaste como por ejemplo el video de Scaloni o el saludo del Divo el saludo de Julián fueron como muy importantes porque realmente impulsaron la difusión de este deporte y bueno ustedes lo sabrán claramente en carne propia que para el deporte adaptado o el deporte paralímpico en general la difusión es como la herramienta base para el poder lograr un verdadero desarrollo de la disciplina a nivel digamos de que se reconozca la existencia y a nivel también competitivo digamos porque se posiciona algo en una esfera que por ahí no era quizás tan considerado entonces desde ese lado realmente la difusión de este último tiempo viene siendo muy grande y realmente ayuda a impulsar no solamente lo mediático por decirlo así sino también lo deportivo y en este sentido realmente estamos muy ilusionados con el mundial que viene porque tiene una nueva estructura a diferencia de un mundial convencional nos encontramos con un mundial en el cual hay 10 selecciones y todas juegan contra todas hay un solo grupo grande formato liga podríamos decir en el que juegan todos contra todos pero los cuatro primeros van a pasar a semifinal y final y en la actualidad a diferencia de lo que quizás ocurría en 2017 cuando vemos una nación como muy nueva en este mundo internacional del fútbol adaptado del Power Chair estamos para competir e ingresar a ese Final Four y por qué no ilusionarse digamos con intentar llegar más lejos actualmente las mejores naciones del mundo son muy marcadas son Inglaterra Estados Unidos y Francia los mejores países del mundo pero Argentina para este mundial estamos les diría que hay para ingresar a esos cuatro que pueden pasar de ronda por lo tanto no solamente un formato diferente sino también llegamos ya con una perspectiva deportiva diferente y eso está muy bueno nombraste Inglaterra nombraste Estados Unidos nombraste a Francia y te agrego países participantes Australia el local Dinamarca Irlanda Irlanda del Norte Uruguay Japón y por supuesto Argentina los 10 equipos que van a estar participando en octubre desde el 16 al 22 de octubre en Australia de este mundial Agustín te pregunto te hago la pregunta porque hace poquitos unos días la semana pasada también la legislatura el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba les dio un premio una mención recibieron el beneplácito el reconocimiento por el trabajo que desarrollan el Power Chair y también por la convocatoria al Mundial de Australia también a ustedes como deportistas que significó ese mimo de la ciudad de la política por un lado y también de los representantes de la ciudad de Córdoba la verdad que muy contentos muy contentos porque como decía Lisandro antes también eso ayuda a la difusión que es lo que más buscamos nosotros en este deporte también es un mimo a nosotros dos porque bueno el premio a nosotros dos y la verdad que nosotros no hacemos las cosas que hacemos todos los días para que nos den un reconocimiento sino que lo hacemos porque realmente es lo que nosotros queremos en nuestras vidas pero bueno como por ahí tienen el reconocimiento también como que se siente lindo y bueno como que uno sabe que va por buen camino y está haciendo bien las cosas pero bueno volviendo de vuelta a lo mismo es la verdad que ayuda mucho la difusión yo por ahí a veces que por ahí no puedo llegar a entender como algunos chicos que pueden llegar a jugar este deporte todavía no lo conocen están en Argentina entonces bueno todo esto ayuda a que lleguen esos chicos el día de mañana haya más jugadores en Argentina y así el seleccionado el cuerpo técnico el seleccionado la tenga más difícil para elegir entre más jugadores y así que también Argentina vaya mucho mejor preparado a los próximos mundiales vamos a poner un poquito de contexto ¿sí? a él que es el Powerchair fútbol ¿sí? hablamos del fútbol en silla de ruedas motorizadas vos recién decías Agustín todavía no puedo no puedo entender como gente que pueden jugar este deporte no lo conocen bueno a ver Agustín contanos un poquito quiénes pueden jugar y quiénes juegan al Powerchair fútbol el fútbol en silla de ruedas motorizadas ¿con qué tipo de patología de discapacidad? bueno hoy en día en Argentina de los chicos que más juegan tienen AME atrofia muscular espinal como tiene Liz yo tengo lesión medular es más raro que se vea un lesión medular jugar este deporte después también se ve mucho con chicos con distrofia de doujén también con parís cerebral es un deporte que se usa una silla motorizada para jugar a la pelota y lo que requiere es de que esta persona no pueda hacer otro deporte también adaptado y entonces como que eso lo habilita para jugar al Powerchair Fútbol por ejemplo yo no puedo mover ni mi brazo ni mis piernas entonces yo necesito de un joystick que lo manejo con mi mentón con mi pera necesito una silla motorizada para poder moverla yo no podría jugar otro deporte adaptado por ahí si podría jugar bochas pero bueno yo elijo el fútbol pero por ahí si yo podría jugar el Quad Rugby o al básquet en silla de ruedas no podría hacer este deporte existen clasificadores que clasifican a los jugadores que vienen para ver si pueden jugar este deporte y después se da entre dos clasificaciones que es PF2 y PF1 para ver cuál tiene más discapacidad o menos discapacidad dentro de los que sí pueden jugar y bueno uno después dentro de la cancha no puede tener más de dos PF2 que son los que menos discapacidad tienen así también deja que las personas que mayor discapacidad tengan lo involucren en el juego y no lo dejen afuera por personas con menos discapacidad perdón si se me permite ahí agrego una cosa que no representa también una ventaja deportiva digamos el punto común sería que lo pueden practicar personas con discapacidades motrices severas esto que bien comentaba Agustín de las clasificaciones implica que una persona que sea clasificado como PF3 que sería una categoría más arriba de estas que mencionó Agustín no puede participar a nivel internacional de competencias pero sí así a nivel local entonces estaría como esa restricción para personas con menor grado de discapacidad pero a partir de ahí cualquier patología motriz severa puede participar quiero seguir avanzando un poquito en el caso tuyo Agustín nosotros conocemos mucho la historia de Silvio Velo jugador de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos él cuenta su historia bueno de hecho tenemos un libro pelota de cascabel donde Silvio la gente para la que no conoce Silvio nació ciego y a los 10 años él descubrió siempre soñaba con jugar al fútbol jugaba con sus amigos con su familia y siempre decía bueno jugaba pero no tocaba la pelota hasta que a los 10 años descubrió la pelota de cascabel y ahí su vida cambió radicalmente y pudo decir bueno esto es lo que estaba esperando poder jugar al fútbol y a partir de ahí construyó una carrera deportiva magnífica en tu caso Agustín que vos naciste sin discapacidad tuviste un accidente con un cuatriciclo y como contabas recién que movés la silla con con la pera y lo hacés de manera magnífica y en tu día también la pregunta es cuando descubriste obviamente lo que es un accidente y lo que significa y no vamos a andar ahí pero cuando viste que que podías jugar al fútbol en una silla de ruedas motorizada y que y como como te diste cuenta de que moviendo que con la pera lo podías hacer o sea ese momento porque no pasó mucho entre tu accidente y ese momento empezaste a jugar ¿cómo fue ese click? decís che para acá hay un deporte que puedo hacer y después te diste cuenta que aparte lo podías hacer bien y no solamente lo podías hacer bien sino que además podías representar un equipo y después a la selección argentina pero quisiera conocer más o menos cómo fue ese click ahí en tu vida en tu cabeza bien bueno fue fue después de dos años que para mí fue mucho por ahí uno ve que no fue mucho pero sí para mí fue mucho tiempo de que yo tengo el accidente hasta que conozco este deporte lo conocí gracias a mi kinesiolo mi médico que él me contó que había un deporte que yo podía jugar yo antes jugaba al fútbol 11 lo hacía de una forma amateur lo hacía en el colegio nunca lo hice de una forma profesional pero jugaba y me gustaba la competencia que tenía yo después de que tengo el accidente vuelvo a estudiar que es lo que siempre quise hacer ingeniería mecánica pero igual me di cuenta que algo me faltaba que era la parte de la competencia en el deporte en equipo es como que eso me encantaba y lo necesitaba y bueno ahí lo hablé con mi kinesiolo y él me dijo que conocí este deporte que hacía poco había enracado en Argentina que ahora querían armar el equipo en Córdoba y bueno ahí me contacté que fue la primera vez que fue con el padre Elisandro y ahí tuvimos una reunión primero con la gente de Buenos Aires que había traído hace poco el deporte y ya armamos el equipo acá en Córdoba y la verdad que lo primero que me puse a pensar es bueno cómo voy a manejar la silla porque yo no lo iba a manejar de la misma forma que lo hacían el resto de los chicos que era con la mano yo en ese momento mi silla de todos los días como la que tengo ahora la uso con la cabeza el apoyo de cabeza es el joystick pero me di cuenta que yo de esta forma no le iba a poder manejar muy rápido la silla como se me hace en la silla de todos los días entonces me di cuenta que si yo lo hacía con la pera con el mentón lo iba a poder hacer más rápido entonces empecé a hacer pruebas al principio por ahí un joystick de mentón de pera era muy caro muy costoso entonces bueno lo que voy a hacer es el mismo joystick de la mano que usan todos lo voy a poner con un soporte cerca de la pera y voy a probar a ver qué se da y bueno en los primer entrenamientos empecé a mover la silla y lo podía hacer bien empecé a modificar la silla para poder agarrar bien la espalda que no se me mueva porque como tengo que manejar el mentón las sillas son muy rápidas entonces como se mueve muy rápido se te mueve mucho el cuerpo entonces yo lo que tenía que hacer era dejar bien fija todo el cuerpo para poder manejar bien con la pera y bueno empecé a probar así fui modificando la silla a poco hasta que llegue a lo que tengo hoy que la verdad que me resulta muy bien y por suerte se me dio de poder manejarla para tener el nivel de competencia de hoy en día que te convoquen una selección y poder ir a jugar con el mundial tu capacidad perdón Ariel tu capacidad como ingeniero mecánico me imagino que también colaboro con eso si yo ahí al principio estaba empezando a estudiar pero si yo en realidad empecé quise ser ingeniero mecánico porque siempre me gustó pensar las cosas como modificarlo como crear nuevas cosas entonces siempre con esas ganas fui como fui viendo lo de la silla de ruedas de fútbol para ir modificando la hayas y poder tener como hoy en día la manejo para cualquiera de los dos si para cualquiera de los dos más allá de cuando comenzó la charla Lisandro comentaba que bueno el fútbol el power soccer fue evolucionando y cambiando en su forma de jugarse y empezaban a ver esquemas mucho más atractivos contanos un poco en qué cambió y cómo son esos esquemas y también cuéntenos los dos en qué posiciones juegan para saber cómo se desarrollan dentro de la selección bueno lo que tiene PowerShare es que sí tuvo esta evolución muy particular te diría porque en gran medida también estuvo atado al desarrollo tecnológico incluso mucho muchísimo antes de que nosotros comenzáramos a entrenar ya desde finales de los años 80 se comenzó a practicar este deporte en Estados Unidos y en Francia que casualmente hoy en día son los mejores del mundo pero se practicaba con sillas que eran de uso diario y con pelotas de vieron las pelotas inflables de kinesiología esas similares a las de playa grandes bueno con ese tipo de pelotas con sillas que eran mucho más lentas porque eran las de uso diario a las cuales se las agregaba una defensa o de plástico o lo que tenían digamos disponible de manera casera para comenzar a practicar eso en el origen del deporte bien todo mucho más recreativo y mucho más casero perdón Lissandro con otras patologías o con la misma patología de todo un poco realmente porque en aquel entonces no estaba reglamentado como lo está hoy en día no existía la FIPFA como federación internacional que regula este deporte a nivel mundial no tenía el grado de desarrollo institucional en todos los países sino que simplemente se reunían como a practicar este deporte casero digamos con el tiempo se fueron vinculando entre Estados Unidos y Francia y comenzaron a darle forma ya más formal más seria más competitiva más regulada y en ese marco se comenzaron a utilizar otro tipo de silla de ruedas que si bien todavía eran sillas de uso diario eran sillas ya más rápidas elegían un modelo de silla en particular que resultaba más ágil más rápido y permitía agilizar también el juego el último salto de calidad se dio hace ya un tiempo aproximadamente 15 años con la existencia de la silla que se utiliza hoy en día que es la strike force se llama es el modelo digamos que es una silla diseñada pura y exclusivamente para entrenar este deporte eso implicó que sea una silla también un salto de calidad en la agilidad en la velocidad en la rapidez y en lo que en consecuencia te permite hacer porque de nuevo estamos hablando de un deporte muy ligado a las limitaciones físicas por lo tanto la silla resulta importante hoy en día está estandarizada esta silla y es la que se utiliza con ciertas reglamentaciones de velocidad que es la que se utiliza en las competencias de la mano con esta evolución no tecnológica vino la evolución del deporte antes era un deporte muchísimo más estático donde se trasladaba mucho la pelota porque las sillas no tenían la fuerza para pegarle e impulsarlo a mayores distancias entonces con la llegada de esta silla que es en realidad en el marco en el que nosotros nos introdujimos al deporte en particular en Argentina fue complejo conseguir estas sillas porque son muy costosas entonces comenzamos entrenando con el modelo anterior esta que les comenté esta etapa intermedia nosotros comenzamos con esas para luego pasar al strike force entonces con esta evolución digamos vino también la evolución de la estrategia del juego hoy en día es un deporte mucho más táctico que depende mucho de la coordinación entre los jugadores del equipo quienes toman posiciones en particulares y ahí retomo la pregunta de la posición yo juego de central en el deporte en nuestro deporte existe un jugador por cada posición del fútbol convencional podríamos decir un arquero un defensor un mediocampista y un delantero el central sería el defensor ese sería digamos mi puesto en la cancha pero hoy en día digamos el desarrollo que se le dio al deporte pasó a ser muchísimo más dinámico muchísimo más estratégico en los cuales la función de cada uno de estos jugadores en la cancha resulta sumamente importante y vital para que realmente el equipo funcione y es un poco también eso lo que estamos queriendo implementar tanto a nivel nación como a nivel equipo un central con gol te digo Ariel porque bueno en este partido en el 2 a 1 que finalmente perdieron centro corner de Agustín y al palo a la izquierda pegadito al palo el gol de el gol de Lisandro estamos hablando con Lisandro Uretti y Agustín Zanoli jugadores de Titanes de Córdoba de Powerchair Football Argentina y también de la selección argentina de Powerchair acá Juanjo dice buenas buenas es Juanjo es el Juanjo que conocemos nosotros ahí vamos a nombrar a todo el equipo de la selección ahí está a Juan Bautista D'Angelo también le mandamos un saludo grande al resto de la selección lo vamos a nombrar a todos a Eber López Arturo Rodríguez Caled Manzur Matías Vignola y Valentino Segarelli junto con Agustín y con Lisandro los ocho jugadores junto con Sebastián Tissera el entrenador que van a estar representando a la Argentina en el Mundial contanos Agustín un poquito yo lo que vi en la cancha el fin de semana se entiende muy bien entre ustedes o sea las pelotas paradas no se las saca nadie son de ustedes los córner los tiros libres lo que decía recién Lisandro hay un toque toque permanente con la pelota contanos contanos un poquito como como se llevan adentro de la cancha afuera vemos que bien adentro contanos un poquito más bien bueno lo de la posición para también decir yo hoy en día en los titanes juego de arquero pero también por ahí si tiene que ver este deporte más como el básquet que por ahí cuando defienden después todos atacamos claro yo en hoy en los titanes soy arquero cuando defendemos pero soy mediocampista cuando atacamos entonces también lo que estamos entrenando mucho este año es cómo hacemos esa rotación con el mediocampista para que salga bien y no quedemos descubiertos atrás y agrego un pequeño gaito a vos lo divertido lo gracioso de todo esto es que en realidad yo juego con remera de arquero soy defensor volante con remera de arquero digamos es muy particular claro eso se da por las reglas que tiene el deporte que por ahí habrá que explicarlas bien pero habrá que explicarla con dibujos porque por ahí si no explicarla con palabras sería muy difícil la idea no complicar tanto sabemos que es cuatro contra cuatro el arco se pone en dos varillas unos seis siete metros más o menos la pelota es número diez y como bueno por supuesto videos y fotos pueden ver también en las redes de Powerchair Fútbol y de Paradeportes donde también está la explicación de cómo se juega el deporte te pregunto Lisandro la familia vimos mucha familia vimos el fin de semana mucho acompañamiento cómo cómo se involucra la familia en el deporte con ustedes empiezan a ver bueno que sus hijos sus hermanos más allá de una discapacidad compleja pero que estudian y se reciben que ahora también hacen un deporte y son reconocidos por ello que la mirada está puesta en el deporte y en ese deportista y no en una discapacidad que puedan llegar a tener ¿cómo es para ustedes ese día a día? es realmente muy importante porque digamos el origen del deporte y el desarrollo de las sedes en gran medida depende de familias fue una familia de Buenos Aires quien trajo el deporte aquí a Argentina fueron familias de Córdoba las que lograron que se consolide que se arme aquí la sede y lo mismo aplica en realidad para todos los clubes de Powerchair que existen hoy en día la familia siempre ha sido como un sustento muy importante para que el deporte se conforme digamos en Argentina y para que se sostenga con el tiempo hasta que logre ya una mayor institucionalidad y que perdure digamos en el tiempo pero inicialmente es sumamente importante digamos no hubiese sido posible sin eso y en tu caso Agustín esta mirada que me imagino que la gente que no te conoce que te ve en la calle después se entera que sos un tipo que representa la selección argentina y que ahora va por su segundo mundial eso ¿cómo impacta en vos? la verdad que no sé uno por ahí está muy orgulloso de poder hacerlo y bueno lo tratamos de representar todas las semanas en las cosas que nosotros hacemos en las cosas que yo hago todos los días de la semana trabajando y después los fines de semana entrenando en nuestro club y después algunos fines de semana que viajamos a Buenos Aires para entrenar con la selección estamos tratando de todo el tiempo mejorar para hacerlo cada vez mejor y así dejar a nuestro país en lo más alto posible ya nos quedan unos minutitos no sé si Ariel tenés una pregunta una pregunta concreta una para cada uno en realidad es la misma pregunta una fortaleza de Argentina para este mundial es una buena pregunta yo creo que una de las más grandes fortalezas primero viene por una característica propia muy argentina de cómo somos como equipo siempre Argentina tiene ese hambre en todos los deportes y es su unión al mismo tiempo para tratar de salir a buscarlo y creo que aunque parezca digamos que quizás no es tan relevante en comparación al aspecto deportivo realmente la pasión con la que se vive el deporte es notable y la diferencia con el resto del mundo la personalidad argentina en ese sentido es muy marcado y en lo técnico realmente somos un equipo que se ha consolidado mucho con el tiempo y que una de sus principales virtudes creo yo hoy en día es su flexibilidad en la conformación del equipo es notable como cada uno de los jugadores le aporta su impronta particular y como con estas reglas en particular que tiene nuestro deporte de poder ir cambiando las posiciones de todos los jugadores reconociendo estas fortalezas que cada uno de los ocho que conforman la selección tienen dan un dinamismo que puede hacer fortalecer mucho el equipo según el rival que tengamos en el frente y para mí una de las cosas que nosotros tenemos que también es un poco de lo mismo de ser argentinos hemos estudiado bien las reglas y sabemos cuáles son las áreas grises por ahí donde nosotros podemos tocar un poco diferente en la parte táctica como hacen algunos otros equipos y después por otro lado el mundial pasado en el 2017 de los que van a jugar ahora somos tres los otros cinco chicos son nuevos y eso yo creo que también es una fortaleza a otras selecciones que vamos a llegar con cinco jugadores nuevos que le van a dar algo totalmente diferente a la selección argentina y otros equipos van a llegar con los mismos jugadores y no van a tener cosas muy nuevas por mostrar uno que viene entrenado con la lengua también es Lisandro lo que habla Lisandro en la cancha le habla al árbitro le habla a los jugadores se putea con los rivales o sea no se come ninguna Lisandro así que va va con todo ¿no? te gusta te gusta picantear ahí al árbitro quejarte hay una dinámica que es muy propia de lo que es en la cancha en ese sentido de igual manera digamos siempre hay una relación como muy muy cercana y muy amistosa con todos o sea con los rivales nos conocemos también desde hace tiempo algunos jugadores de selección también y uno en realidad tira un poco de esa cuerda ¿no? pero realmente las relaciones incluso con los cuerpos arbitrales que se dan son sumamente amistosas y lógicamente esa pica y ese reclamo y esa discusión siempre va a quedar como en el marco de esa dinámica le quiso le quiso bajar el tono a lo que dijiste Maxi quiere evitar sanciones es muy político amarilla quiere evitar todo es licenciado en relaciones internacionales es un monstruo maneja todo está muy bien está muy bien la tiene clara así que bueno Lisandro Agustín nos hemos pasado la idea podríamos seguir una hora más charlando por supuesto estaremos dialogando una vez más con ustedes antes del mundial pero bueno queríamos conocerlos un poquito más en profundidad hablar de titanes hablar de la selección conocer un poco más de sus historias personales profesionales también su historia de vida y que nos muestren un poquito más del deporte podríamos claramente seguir dos horas más charlando con ustedes y no va a poder faltar oportunidad si les pido que me dejen una a mí hay un juguete que me encanta que creo que es maravilloso que es la pelota ¿no? ¿qué es la pelota para ustedes? ¿qué es para vos la pelota Agustín? es difícil pero yo para mí un deporte sin pelota no le ve mucho sentido no sé no es una palabra pero bueno es como que no bueno hace natación pero es como que un deporte en equipo jugando con una pelota es como todo persiguiendo el mismo objetivo la verdad a mí me encanta es algo que siempre me gustó mucho cualquier deporte que tenga una pelota siempre voy a estar ahí viéndolo o tratando de jugarlo o entenderlo o cómo se es el juguete más inclusivo del mundo Alisandro todos pueden jugar con una pelota sí la verdad que sí yo creo que pensándolo porque realmente es algo interesante de lo que es reflexionar la pelota vendría a representar como ese campo neutral en el cual vos tenés en este sentido dos bandos que bajo ciertas reglas delimitadas igualados independientemente de su condición sea de una discapacidad o sea el origen cual sea de cada una de las personas se encuentran como en ese punto común en el cual permite desarrollar algo que va mucho más allá de lo que normalmente digamos en la vida diaria se puede dar es como el punto de encuentro entre personas me da esa sensación y realmente ayuda muchísimo a esto que mencionaba Agustín de cómo es el desarrollo del deporte en equipo y más aún a nivel competitivo fantástico y bueno con esas reflexiones de Lisandro Uretti y Agustín Zanoli ahí lo vamos despidiendo agradeciéndoles el tiempo y la verdad un placer haber dialogado con ustedes aquí en Pará Deportes Radio muchas gracias a todos y así gracias a Lisandro gracias a Agustín saludos a la familia a papá mamá toda la toda la truck y a todo el equipo de titanes también así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias muchas gracias se pasaron Lisandro Uretti y Agustín Zanoli de la selección argentina de Powerchair Football y también del equipo titanes de Córdoba